Todavía no daba la una, el paquete más caro de uñas Yo no escatimé, de pronto me habló mi mamá Me dijo, mija, ¿por dónde vas? Yo no la cuidaré Yo no te la cuidaré Atención, Lucy Reyes, retratos, Johan Guagua, México y Venezuela Preparados que empezó la fiesta, la discoteca a reventar Con la mano arriba, brincando que Cuídame la 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 cuídame En la banqueta tomando un caguamón Papi la pensión, oye papi la pensión Papi la pensión Págala, 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 págala Papi la pensión, oye papi la pensión Papi la pensión Págala, 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 págala Llego pa' la disco buscando padrino Yo lo identifico, tengo olfato canino Yo no lo escogí, me lo puso el destino Iba caminando y lo topé en el camino Le tomo muchas fotos a la misma botella Todo el mundo sabe que yo soy la más bella Tengo la carita como una doncella Pero bebo alcohol como una plepecha Cuídame la, 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 cuídame Págalas, págalas, págalas Dímelo, 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 mi gente Ya tú sabes qué es lo que No te mandando la bendición a la mamá que no se la van a cuidar No, no, no Agarre pues, pida la pensión que llegó el flow Lucy Reyes, Retratos, Johan Guagua D.R.